Les nombraba a Carlos Hamm, uno de los candidatos a presidente de la AUF, que amablemente se vino hasta aquí para estar en Concentrados. Hamm, que es directivo y delegado de Wonders y que también es el director de marketing del Banco Itaú. Carlos, gracias por estar en Concentrados. Contame o contale mejor dicho a la gente, porque el que está en el fútbol sabe de tus campañas, sabe de tus trabajos en Wonders, pero no sos de las caras más visibles que tiene esta campaña. Contale un poquito a la gente tu trayectoria dentro del fútbol. Sí, gracias Soledad por haberme invitado. Yo ingresé en el fútbol en el año 2014, ingresé en Wonders como secretario cuando era presidente de Fernando Nopich y tuve la suerte de poder trabajar con una directiva excelente y donde realicé ciertas tareas que no estaban muy vinculadas estrictamente a lo deportivo, pero sí a lo que hacían en la organización. Eso era redefinir la organización que queríamos, estructurarla, definir procesos, procedimientos, trabajar en el área de marketing, trabajar en el área de tecnología, proponernos también aumentar nuestra base de socios y todas esas cosas más temas de obras y estructuras que se empezaron a desarrollar ya en esa época, cosas que no hacían al presente futbolístico, pero sí que hacen al futuro futbolístico de lo que era Wonders. Después tuve la suerte de trabajar en las siguientes dos directivas, también con otros presidentes, con Jorge Nín y actualmente con Gabriel Blanco, siempre con un lineamiento estratégico común en ambas directivas, con muy buen relacionamiento entre la mayoría de los dirigentes y que creo que le ha permitido a Wonders llevar una línea que ha continuado durante todo este tiempo. ¿Cuánto ha cambiado desde que ingresaste en el fútbol hasta ahora? ¿Cuánto considerás que ha variado a nivel político? En términos generales, el fútbol está hoy por hoy en una situación muy delicada. Y cuando hablo muy delicada, me refiero muy delicada del punto de vista financiero y del punto de vista económico. El fútbol tiene clubes que están muy endeudados y encima tiene un sistema económico que no da para cubrir lo que son los presupuestos de los clubes. Entonces hoy tenemos una realidad que es muy compleja y que si nosotros no cambiamos esa realidad, la realidad nos va a cambiar a nosotros de forma caótica y desordenada. Y es un poco por eso que el foco de los principios que yo estoy proponiendo para la campaña radican en esta primera etapa en poner foco en lo económico. Que los clubes tienen que pagar para jugar. Sí, ese es uno de los temas que te diría más preocupante. Y justo tengo un estudio que realicé el año pasado con información que me proporcionó la AUF. Para que te hagas una idea, si nosotros comparamos apertura y clausura del año 2014, los clubes en ese momento, si contábamos lo que ingresaba por entradas y descontábamos los costos directos que teníamos, habíamos 15 clubes que dábamos superávit y solo uno que daba déficit. Si hacemos lo mismo en el año 2017, que es cuando yo tengo la información, y contando solo apertura y clausura, no sumo intermedio porque el intermedio agrava la situación, en ese caso tenemos 15 clubes que dieron déficit y solo uno que dio superávit. Entonces, la situación es realmente muy preocupante para la realidad del día de hoy. Esto es muy simple. Los costos crecieron en términos reales, y esto es deflactado por inflacción, un 36%. Y los ingresos cayeron un 18%. Entonces, hoy cualquier partido que se juegue, que no sea contra Nacional o Peñarol, es un partido que es a pérdida. Tradicionalmente, un partido, por poner un ejemplo, un Wander Defensor, era un partido que dejaba un ingreso de unos 4 o 5 mil dólares al club que fuera locatario, y hoy es un partido que se juega prácticamente a salir empatados, y el resto de los partidos son todos a pérdida. Entonces, esta situación es realmente dramática y de alguna forma hay que cambiarla. Pero no es solo el lado de los costos, también está el lado de los ingresos, que es un factor muy importante y que también hay que atacar rápidamente. Pienso en los derechos de televisión, cuando me hablas de ingresos. Sí. Perdóname que te corte, ¿hay un contrato, considerás que hay que cumplirlo o se puede llegar a generar una alternativa para que la OF pueda tener entonces más ingresos? Me pasa que en realidad hay dos realidades distintas. Una es la que es el contrato de televisación del fútbol de la primera divisional, del fútbol profesional, que ahí hay un contrato que está vigente hasta el año 2025, y ese contrato, la forma de modificarlo es o negociando o pagando la cláusula de rescisión. Pero para eso hay que tener un socio que tenga una espalda muy grande y hoy la OF no tiene ese socio, ni la propia OF podría llegar a pagar esa cláusula de rescisión. El otro tema son los ingresos por los derechos de televisación de la selección, que esos sí están liberados y esos sí los puede negociar la asociación y próximamente la asociación seguramente en una licitación pública estará trabajando sobre eso o sobre una alternativa que ha surgido últimamente con mucha fuerza y que a mí me entusiasma mucho, que es la posibilidad de crear AUF TV. Que la OF tenga los derechos. Exactamente, que la OF tenga los propios derechos en su propio canal y lo que haga es, bueno, no ceda los derechos a un tercero, sino que venda las transmisiones a esos terceros que se presenten. Y ahí creo que hay una oportunidad muy interesante porque si nosotros miramos el mundo en materia futbolística, los derechos, lo que viene haciendo es subiendo. O sea, el producto fútbol cada vez se paga más. Cada vez más hay canales diferentes que transmiten, lo hemos visto, si bien la experiencia de repente no fue la mejor con la transmisión de Facebook el último jueves, pero hay nuevos actores, hay nuevos canales, hay nuevas realidades y además no sabemos qué es lo que va a haber dentro de algunos años, porque ese es el otro tema. Hoy tenemos una realidad, pero dentro de algunos años no sabemos qué es lo que va a pasar y por eso tampoco conviene comprometerse a plazos muy largos. Exacto, como ha pasado a lo largo de la historia del AUF, de generar contratos a tal largo plazo que después puedan condicionar alguna realidad. Sí, porque yo creo que fue un error haber firmado un contrato hasta el 2025. Hoy el 2025 para mí es muy largo plazo y no sé qué es lo que va a pasar al 2025. Y mucho más largo plazo es el 2032, como en algún momento se propuso una renovación. La verdad, no sé cuál va a ser el mundo en el 2032 y lo que sí veo es que si uno mira la proyección de cómo han crecido los ingresos en lo que son los derechos de transmisión, de imagen, de sponsorización, es una curva ascendente. O sea, todo hace pensar que esa curva va a seguir de forma ascendente, con lo cual comprometerse a largo plazo sin saber cuál va a ser ese futuro es un tema que habría que tomar con mucho cuidado y de forma muy delicada. Carlos, ¿cómo evaluás la gestión de la comisión normalizadora que preside Pedro Bordaberri? Bueno, ahí tengo sentimientos encontrados. Yo soy uno de los clubes que apoyó la ida al TAS porque encontramos que la intervención había sido hecha de forma ilegal porque los argumentos con los cuales FIFA intervino a instancias de Conmebol para nosotros no eran válidos. No estaba ocurriendo lo que decía que se estaba ocurriendo, con lo cual desde el punto de vista de lo que es la legalidad nosotros consideramos que la intervención fue ilegal. Por lo tanto, la verdad, las personas que entraron me generaba un tema de yo en su lugar no hubiera entrado y así se lo dije a Pedro. Pero también le dije que por suerte fue él porque es una persona realmente honesta, trabajadora, transparente y creo que ha hecho una gestión muy importante en este corto periodo. Ha logrado, por lo pronto, el consenso para que se vote un estatuto, que si bien ese estatuto, aquellos que fuimos al TAS tenemos algunos reparos y dejamos constancia el día que lo votamos, pero sí hay que reconocer que recogió la voluntad de todo el mundo y aparte siguió trabajando en otros temas que fueron importantes. O sea, nosotros por primera vez obtuvimos información de la AUF. Nosotros hicimos un pedido importante a la AUF de información para ver cuál era el estado de la situación económica. No nos fue dada toda la información, pero nos fue dada información importante. Y a partir de eso vimos cosas que creemos que hay que cambiar y que hay espacio para hacer una administración distinta a la que se hizo en el pasado. Carlos, te propusieron ante la AUF los futbolistas, la Montoya Uruguaya, te propuso también, te apoyó Wonders, también Liverpool. ¿Cómo vienen estos días previos? Las elecciones, recordemos que son el 21 de marzo. ¿Con qué apoyos contás? ¿Ya te has reunido con otros actores? Sí, me he reunido con varios actores. Ahí solo una aclaración es, en realidad ellos lo que hicieron fue apoyar mi candidatura. Obviamente se apoyan las candidaturas porque encuentran principios en los que estamos de acuerdo, que tenemos cosas en común. Eso no me garantiza que tenga el voto de ellos. Yo estoy trabajando intensamente con los distintos grupos, porque aparte ahora la AUF ya no es lo que era antes. ¿Y el voto de secreto? El voto de secreto. ¿Eso cambió también? Sí, el voto de secreto. El punto es que aparte ya no es solamente los clubes de la primera división o los clubes profesionales, sino que hay otros actores que integran el Congreso y que es la realidad del fútbol de ahora en más. Y de ahora en más el fútbol se tiene que manejar de esa manera y tenemos que convencer a todos esos actores de cuál es nuestra propuesta y en definitiva lograr que el día de la elección voten por aquella propuesta que más los convenza. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero quiero hacerte la última. ¿Qué te llevó a postularte y por qué considerás que los actores tienen que confiar en vos para ser el próximo presidente de la AUF? Me llevó a postularme, y lo hice a última instancia, el que no consiguiéramos un candidato que pudiera lograr un consenso mayor que los candidatos que había hasta ese momento. Yo creo que de esta situación tan difícil en que estamos se sale con un gran consenso y creo que los dos candidatos que había hasta ese momento no tenían ese consenso. Entonces, un poco para exponer mis ideas y para contraponer con ellos y para ver un poco algunas de las diferencias, es que hice mi postulación a último momento. Y creo que lo que yo quiero es convencer de esta propuesta, propuesta que me han dado por escrito, que está muy basada al principio en lo económico, pero que también atiende todas otras temáticas que son muy importantes para el fútbol uruguayo. Ya habrá otra oportunidad para seguir charlando. Carlos, te agradecemos mucho por estar aquí en Concentrados. Muchas gracias, Soledad.